Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parigüeleando con vos. Su programa, el programa de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde conversamos, charlamos, tomamos tinto. Hablamos de temas especializados, a veces temas de salud, otras veces temas jurídicos, otras veces cómo hacer las vueltas aquí en Medellín. Estamos transmitiendo desde su canal, Telemedellín, siempre con vos. Vamos a hablar hoy de un tema que no sabemos quién es el culpable. Medellín está enferma y no sabemos si el culpable es usted, es Andrés, soy yo, somos todos. Vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de Low Carbon City. Low, bajo, poquito. Carbon, carbón. City, ciudad. Ciudades bajas en carbón. ¿De qué se trata esto? De eso vamos a Parigüelear hoy. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Natalia María, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos, con nuestra invitada y con ustedes los televidentes, a quienes tanto queremos y que tanta falta nos hacen todas las tardes. A las 4 estamos aquí muy pendientes para, como usted dice, Parigüelear y tomar tinto. Natalia, yo le entendí la indirecta. Sí, señora, ya quiere cafecito. Déjame un minutico que arranquemos con la invitada y se le tiene, ¿le parece? Bueno, entonces, antes de presentar a la invitada, quiero retomar precisamente esa introducción que usted hizo, porque sí, definitivamente nosotros somos responsables. Somos como ciudadanos. Las ciudades son responsables. Los países son responsables. Y quiero retomar una frase que tenemos aquí en nuestro libreto. Es precisamente liderar con ciudadanos para crear soluciones colectivas para abordar el cambio climático y promover la reducción de emisiones en las ciudades. Entonces, eso es lo que vamos a ver en ese programa Low Carbon City. Qué rico que lo haya explicado bien. Además, a usted con su inglés le suena mucho mejor que a mí, Natalia. Pero para que nos lo explique así, desglosadito, desmenuzado, como nos gusta, tenemos a Juliana Gutiérrez. Ella es la codirectora de Low Carbon City. Juliana es cofundadora de esta entidad y ha desarrollado su perfil profesional en asuntos de cooperación internacional para el desarrollo y la sostenibilidad. Entonces, Juliana, bienvenida a Parigüeleando con vos. Nos va a saludar y de una vez nos va a definir también eso de desarrollo sostenible, qué es, con qué se come. Nosotros aquí lo vamos a acompañar con café. Toma cafecito. Bueno, yo me tomo un café. O no, porque tengo entendido que no le gusta mucho. Acuérdese del micrófono. Yo me tomo un cafecito. Sí, va a compartirlo. No es obligada. Acuérdese que si no le gusta. Bueno, muchas gracias, Natalia y Andrés, por esta invitación. Qué bueno podernos encontrar a compartir un poco sobre qué son estos temas de sostenibilidad y sostenibilidad en nuestras ciudades. Retomando esa pregunta, qué es sostenibilidad, qué es desarrollo sostenible. Y hemos escuchado mucho este término en todas partes. Escuchamos, es como si se volviera una palabra de lo cotidiano, porque en todas partes se habla de sostenibilidad. Y a nosotros nos gusta entender la sostenibilidad como un modelo de vida, como un estilo de vida que va a permitir que hagamos uso de los recursos de una manera consciente y que al mismo tiempo permita que los que vienen detrás de nosotros, esas otras generaciones, también puedan disfrutar de todos los recursos que tenemos disponibles. Entonces, de la misma manera y de una manera en que no sea violenta con el medio ambiente, que no sea violenta y que no sea, o por decirlo más sencillo, que no sobrepase los límites que tiene nuestro planeta en términos de recursos. Uno de sus objetivos es educar. Ustedes, ¿cómo educan a las personas? No es solamente Medellín, es el mundo entero. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, desde Low Carbon City nosotros nacimos hace dos años y medio, casi tres años, con la intención de pensar, bueno, cómo todos estos temas del desarrollo sostenible, pero más específicamente del cambio climático, siempre se abordan de una manera muy técnica. Y qué podríamos hacer para que cualquier ciudadano del común pueda apropiarse de esos conocimientos, sentirlos parte de su vida cotidiana y tomar acciones para tener una vida más sostenible. Entonces, desde uno de los componentes que proponemos nosotros, que es la educación, nos gusta sensibilizar y buscar que cualquier persona, independiente de su profesión, de su oficio o de su cotidianidad, pueda tomar acciones y participar de una manera consciente, participar de un desarrollo sostenible. El arte para nosotros ha sido una herramienta para esa educación, una herramienta transformadora. Hay muchísimo tecnicismo en los asuntos de desarrollo sostenible, cambio climático, uno escucha hablando de gases de efecto invernadero, de mitigación, adaptación, y es un lenguaje que poco lo entiende el ciudadano del común, poco lo entendemos nosotros. Y hemos descubierto que cuando el arte empieza a jugar un papel importante en la comunicación, las personas entienden los mensajes y los llevan a su vida cotidiana. Pero entonces, discúlpame, Juliana, entonces ese arte, ¿dónde lo estamos encontrando aquí en Medellín? ¿Están pintando grafitis alrededor de la ciudad? ¿Los niños están tomando clases en los colegios? ¿Los adolescentes, qué están haciendo? Contanos como eso específicamente. Voy a citar un ejemplo. Nosotros tenemos una red en la que tratamos de... Es una red internacional en la que tratamos de conectar personas que están trabajando por las soluciones, en la que tratamos de conectar expertos también que quieren comunicar la información y no saben cómo. Y hace el año pasado conocimos un colectivo de artistas de Alemania que se llama Boso Facata. Ellos han sido bien conocidos en el mundo porque se encargan de hacer instalaciones y estructuras, digamos como esculturas a partir de la basura. Y entonces ellos querían hacer algo en Medellín, que estaban muy interesados en venir a conocer nuestra ciudad y los invitamos a que a través de su instalación pudiéramos sensibilizar sobre la basura en la ciudad. ¿Por qué? Sobre la basura, digamos desde la parte técnica, toda la basura que nosotros generamos va a un relleno sanitario. Y en ese relleno sanitario, ese conjunto de basura genera un gas que es muy nocivo para el planeta que se llama metano. Y ese gas hace parte de esos gases de efecto invernadero que generan el cambio climático. Entonces, si uno escucha metano y gases de efecto invernadero, no se siente familiar a esos temas. Pero si a uno le enseñan que en la casa puede separar y reciclar para que esos residuos no vayan al relleno sanitario, para que generen cambio climático. Entonces, desde su casa separa los residuos orgánicos, separa el plástico, el vidrio. Puede tratar de encontrar nuevos usos para estos elementos. Y bueno, entonces esa fue la idea inicial con estos artistas. Y ellos se dedicaron durante una semana a hacer recorridos con los recicladores de la ciudad, que particularmente son unos héroes, porque son los que nos están haciendo el trabajo que a veces ni siquiera queremos hacer nosotros en casa. Y se dieron cuenta entonces cuáles son los recorridos que ellos hacen con sus carreticas. Y a partir de este ejercicio decidieron recoger basura con ellos. Y con esa basura hicieron una instalación en Moravia, al lado del Centro Cultural de Moravia, que son nuestros amigos y con quienes hemos trabajado en múltiples ocasiones. Y esta instalación fue muy bonita porque mientras ellos la iban construyendo, que duró una semana, los niños se iban acercando y preguntaban, ¿y ahí qué están haciendo? ¿Y usted por qué está haciendo eso con basura? Entonces ellos aprovechaban y explicaban, es que la basura que tú generas en tu hogar puede tener estos efectos. Y hay un efecto inmediatamente visual que el arte facilita y que facilita para explicar estos temas. Al final la intervención terminó siendo un burro gigante con una carreta. Y el título de la obra se llamó Reciclar, la basura no es carreta. Y reciclar no es carreta. Y con este mensaje se logró sensibilizar la comunidad. Y bueno, eso es yo creo que el mejor ejemplo de cómo el arte juega un papel importante en la comunicación de los mensajes. Si yo llego a una comunidad y le cuento, señores, estamos generando metano por generar basura, la gente no va a entender. Pero si uno llega a ese proceso y lo asocia con su cotidianidad, es que claro, generamos basura todo el tiempo. Bueno, eso es desde la parte de sensibilización y educación. Ahora, ya hay un proceso adicional y es cómo pasamos a la acción, ¿cierto? Cómo no se queda solo en el tema de educación. Entonces, nosotros proponemos y generamos talleres, talleres junto con nuestra red de aliados. Íbamos a los barrios, a los colegios y trabajamos con los niños. Les enseñamos con los niños, no solo niños, con todas las generaciones, desde niños hasta adultos mayores. Y enseñamos procesos básicos, desde cómo hacer una compostera en el hogar para reciclar sus residuos orgánicos. Cómo construir una paca digestora. ¿Una paca digestora? Sí, una paca digestora. Ahorita nos va a contar eso también. Perfecto. Vamos a desglosarlo muy bien. Es que yo quiero que aprovechemos, Natalia, es que cómo se nos aparece precisamente un personaje que nos explica cómo nos gusta. Así, lo que decimos, coquito, y yo la quiero aprovechar porque usted aquí y los tres componentes. Lo que le preguntaba Natalia, cómo educamos, luego cómo conectamos. Y obviamente ahí cae también inmerso el tema de creamos, ¿cierto? En esa creación, por ejemplo, con los niños. Es el ejemplo que puso en el caso de Moravia. Creo que es el momento para entender algo que para mí, de verdad, no solamente como televidente, sino como ciudadano, es difícil de entender. A uno en los noticieros, cuando lee periódicos, cuando lee revistas, le mencionan, no, es que todos estos procesos a los que nosotros nos tenemos que vincular como ciudadanos, como ciudades, como países, se desprenden del acuerdo de París para abortar el tema del cambio climático. Entonces, uno se queda como, ah, bueno, ya le metieron política al asunto, es que el acuerdo de París. No, realmente no es tan complejo, pero no nos lo han sabido transmitir. ¿Por qué no nos pone un ejemplo y nos lo cuenta así al estilo, pariboleando con voz, para saber todas esas acciones y todos esos componentes, cómo apuntan a cumplir ese acuerdo de París? ¿Qué es el tal acuerdo de París? Perfecto, bueno, pariboleemos sobre el acuerdo de París. El acuerdo de París fue un acuerdo que en el 2005, en el que se comprometieron todos los países, bueno, casi todos, a reducir las emisiones para evitar las emisiones de CO2. CO2 es carbono, es la nomenclatura del carbono y es, digamos, como el gas que genera cambio climático al que se lleva la equivalencia de todo el montón de gases de efecto invernadero que existen. Digamos, como son tantos, hay muchos gases, está el metano y entre otros. Un momentico, un momentico, para que siga, no la quiero desviar, tapo, tapo, como dicen por ahí, efecto invernadero. Muy bien, bueno, el efecto invernadero es, a ver, para ponerlo en términos muy prácticos, es lo que hace que el planeta se caliente. Son un, digamos, el sol con su radiación normal está calentando el planeta, ¿cierto? Pero estos gases lo que hacen es acelerar ese calentamiento del planeta. Entonces, cuando hablamos de gases de efecto invernadero, son unos gases que se producen por la actividad humana, o sea, por el transporte, por la energía, por la manera, por nuestros estilos de vida. Entonces, esos gases se van concentrando en la atmósfera y van generando una variación en el clima constante, que en algunos casos puede ser un calor extremo, pero en algunos casos puede ser los cambios extremos también como de invierno, en los lugares donde había invierno y de un momento a otro ya los inviernos son más cortos y los veranos son más largos. Para la gente, por ejemplo, que tiene familia en el exterior y le cuentan, ah, y este año no nevó o nevó muy poquito. Ese tipo de cosas, pues, están asociadas a estos temas. Entonces, como son muchos gases los que generan este efecto invernadero, hay uno particular que escogieron para que se midan la equivalencia de todos los gases, porque si uno está midiendo todo el tiempo todos esos gases, imagínense, si para entender uno a veces es tan difícil, imagínense entendiendo todos los demás. Entonces, escogió uno que es el carbón, el carbón, o CO2 como es su nomenclatura. Entonces, retomando lo que pasó en el 2015, los países se comprometieron a reducir las emisiones de esos gases para que se evitara que el calentamiento del planeta llegara a dos grados, porque ya una cantidad de científicos ha dicho que si el planeta se calienta a dos grados va a tener consecuencias desastrosas. Y en eso, cuando hablamos de esas consecuencias, no sólo va a ser en términos climáticos, sino pues mayores inundaciones, mayores desastres naturales, el tema de adaptación de nuestras ciudades a esos cambios extremos. Imagínense lugares donde no llovía de la manera en que empieza a llover. O, por ejemplo, ustedes recuerdan el caso de Bogotá, que hace algunos meses cayó granizo, que parecía nieve, las ciudades no están preparadas para esos cambios. Entonces, definitivamente lo que dicen los expertos y los científicos del mundo es que si esto llegara a pasar, va a tener consecuencias nefastas para el planeta y para la supervivencia en nuestro planeta. Entonces, los países se comprometen a tomar acciones para reducir estas emisiones y que la temperatura del planeta no alcance los dos grados. Y adicionalmente, a sumar esfuerzos para que los lugares que van a ser más afectados por el cambio climático puedan volverse más resilientes o, en otras palabras, que puedan tener o adaptarse a esos riesgos inminentes del cambio climático. Estamos parigüeleando de low carbon cities, ciudades bajas en carbón. Esto no es tan fácil. Apenas estamos desglosando, vamos en el primer bloque, vamos a ver dónde están los talleres que están en nuestra ciudad, cómo podemos aprender niños, adolescentes, abuelos. Todos tenemos que ser parte de este cambio. Estamos parigüeleando con vos. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Y hoy parigüeleamos sobre Low Carbon City. Estas son iniciativas que ya no solamente tienen que ver con lo gubernamental, sino iniciativas ciudadanas donde todos nosotros somos responsables de cómo nos vamos a apropiar para cuidar nuestro planeta. Cuidamos ciudadanos, ciudades y países. Entonces, para eso tenemos, no una invitada, Natalia, es la invitada. Ella es Juliana Gutiérrez, codirectora de Low Carbon City, para quienes apenas están llegando a la audiencia de Parigüeleando con vos. Ahorita nos estaba contando en qué consiste ese acuerdo de París, ese acuerdo a partir del cual los diferentes países que lo firmaron, pues precisamente decían, se ponen la camiseta para poder cuidar, tomar algunas medidas en torno a cómo prevenir esos cambios climáticos. Entonces, eso lo dejamos en el segmento anterior. Ahorita, ¿qué tal, Juliana? Si desarrollamos, después de haber visto también los tres componentes, lo que ustedes promueven. Ustedes aquí, dentro del material que nosotros tenemos, no solamente se encargan de educar, también ahí hablan de tecnologías, participación activa de los ciudadanos, biodiversidad, financiación, energías renovables y mucho más que la dejo para que ustedes, como decimos aquí, se despache con todas esas iniciativas. Bueno, muy bien, gracias, Andrés. Pues para conectar un poco qué tiene que ver ese acuerdo de París con lo que nosotros hacemos, resulta que si bien los países fueron los que firmaron este acuerdo, nos damos cuenta de una cifra que es muy interesante. Imagínense, Natalia y Andrés, que el 70% de esas emisiones de las que hablábamos anteriormente se genera en las ciudades y las ciudades ocupan apenas el 2% de la superficie terrestre, o sea, apenas en un 2% se genera 70% del problema. Entonces, ¿eso qué nos lleva a decir? Que las soluciones deberían estar en las ciudades. Y bueno, yo les pregunto, ¿quién vive en las ciudades? ¿Quién habita en las ciudades? Nosotros, los ciudadanos. Todos nosotros, claro, los ciudadanos. Y ahí entonces llega nuestro primer punto de intervención o de lo que hacemos y es, listo, los ciudadanos vivimos aquí, los ciudadanos deberíamos estar enterados de estos temas y tomar acciones y cómo lo hacemos. Juliana, entonces, ¿las empresas cómo lo hacen? Porque me imagino que los ciudadanos son todos, como lo estás diciendo, entonces, el ciudadano que está en la calle, las empresas, los medios, etcétera, etcétera. Entonces, hablemos de las empresas. ¿Cómo trabajan entonces con las empresas? Bueno, nosotros en este momento acompañamos a las empresas a formular sus planes de cambio climático, pero desde una perspectiva muy desde la ciudadanía, desde el individuo, como las personas desde su empresa, que es su hábitat natural cotidiano, pueden contribuir a reducir las emisiones, contribuir a cambios de comportamiento que tengan un impacto positivo en asuntos climáticos. Ayudamos también a las empresas a formular sus planes de movilidad sostenible. Se hace todo por la página. ¿La empresa que quiera participar con ustedes debe entrar a la página de ustedes o qué debe hacer? Sí, nos puede contactar a través de la página, exactamente. Pero retomando un poco lo que decías, Natalia, que ciudadanos somos todos. Claro, antes de participar del sector público, del sector privado, de la academia, de los medios de comunicación, todos somos ciudadanos. Entonces, en ese sentido, Low Carbon City creció y nació como un movimiento que nació en Medellín, pero que se volvió después global, que busca generar soluciones colectivas para abordar el cambio climático. Y cuando hablamos de soluciones colectivas, es porque todos podemos participar de las soluciones. Entonces, en ese sentido, nosotros educamos para promover y fomentar hábitos más amigables con el clima y más sostenibles, también conectamos expertos con ciudadanos y generadores de cambio para colaborar y co-crear proyectos. Y también generamos soluciones de distintas maneras. Por ejemplo, trabajamos en procesos para construir barrios bajos en emisiones y sostenibles, que es un proyecto muy bonito que trabajamos con las comunidades, porque son las comunidades en sus barrios quienes identifican los problemas y quienes diseñan e implementan las soluciones en su barrio. Juliana, de pronto, para nuestro contexto, uno pensar, bueno, en el barrio, ¿cómo se puede implementar? Pues nos quedaría más fácil el imaginarlo. Pero cuando ya estamos hablando que esta ya no es una iniciativa ciudadana que trasciende la ciudad, que trasciende como red a diferentes países, entonces uno se pone a pensar. Bueno, Colombia siempre ha sido reconocido por su biodiversidad, por unas condiciones geográficas que obviamente inciden también en toda esta situación climática que tiene cada uno de los territorios. Según la ubicación geográfica, el contacto con otros países no es buscar las diferencias, sino los puntos en común. No debe ser un poco más complicado, no solamente por eso, sino también las diferencias culturales. Es que el manejo de los residuos sólidos no es igual aquí que en otros países de Sudamérica. Nada más teniendo como ese fundamento, entonces uno dice, ¿cómo hacen ustedes para conectarse y para de verdad buscar ese norte y que las acciones apunten y que todos las entiendan y las implementen, que es lo que necesitamos? Bueno, hay una premisa global que de pronto ustedes han escuchado es piensa globalmente y actúa localmente. Entonces digamos que los retos son globales, pero la forma de abordarlos varía justamente por ese contexto que usted mencionaba, Andrés. Nosotros hemos estado promoviendo una red de ciudades embajadoras en la que tenemos alrededor de 100 ciudades y en esa red participan desde empresas, alcaldías, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil. Ustedes tuvieron un foro el año pasado, el 10 de octubre, fueron allá ciudades, países... Exactamente, sí, nosotros cada año generamos un foro mundial de ciudades bajas en carbono. La primera versión fue en Medellín en el 2016, donde reunimos 38 países, 3 mil ciudadanos y más de 200 soluciones para estos temas. La segunda versión fue el año pasado en México y este año vamos a hacer la tercera versión en París. Es un evento muy bonito porque es creado por ciudadanos, para ciudadanos, es gratuito y es un punto de encuentro de estas soluciones que mencionábamos ahorita en todos los ámbitos. Uno cómo puede solucionar o abordar el cambio climático desde muchas áreas, como lo mencionaba Andrés anteriormente, desde la energía renovable, desde el manejo de residuos, desde la agricultura urbana, desde el aprovechamiento sostenible del espacio público, desde la movilidad sostenible. ¿Quién lo creyera? Pero las personas que se movilizan en bicicleta en nuestra ciudad, por ejemplo, ya son parte de la solución y no tienen que saber de cambio climático de acuerdo de París y todos estos tecnicismos para contribuir a esas soluciones. La mamá, la abuelita, la persona que está haciendo compost en la casa y guardando los residuos orgánicos para después transformarlos en abono para las plantas, ya está siendo parte de la solución. La persona que produce los alimentos en su casa, que siembra el tomate en su casa, ya está siendo parte de la solución. Porque imagínense, ese tomatico que crece ahí es un tomate que no tengo que ir a comprar al mercado, entonces no tengo que usar transporte para ir al mercado y el tomate que está en el mercado lo transportaron desde otra parte, llegó desde otro lugar, entonces tiene implícita una huella de carbono. Entonces, digamos, conectando todas estas piezas, es precisamente lo que tratamos de hacer nosotros, generar esa conciencia, que esa conciencia se pueda traducir en algún momento en una acción, bien sea individual o colectiva, y que en ese punto de acción colectiva es donde nos encontramos con este montón de organizaciones en nuestra red, donde promovemos intercambio de experiencias, donde promovemos también la creación de nuevos proyectos, y básicamente eso. Recordemos que tenemos una empresa amiga en Varias, en Varias, aquí en Medellín, nos recoge el colchón que no podemos tirar a los ríos, también tenemos que recordar todos los puntos de recolección que tiene en Varias en la ciudad. ¿Qué deben hacer? Pues ir a las páginas, a la página de En Varias, y de pronto, si a usted también le está gustando mucho este tema, puede ir a la página de Low Carbon City. Gracias por esa intervención que también nos da pie a lo que le iba a preguntar Natalia. Es que generalmente cuando estamos hablando de todos estos procesos, yo lo voy a decir desde la ignorancia, siempre me imagino que es más, entre comillas, y valgan las comillas, más fácil trabajar con las nuevas generaciones, porque a ellos no les ha tocado tener un punto de referencia, ellos conocen y se van formando a partir de lo que se va escuchando. Entonces, de pronto hay más conciencia social, desde el mismo contacto con las redes sociales, donde se tocan tanto estos temas. Entonces, digamos que los niños y los jóvenes, quizás serían públicos, que absorben más esta información, y más que absorberla es aplicarla. Diría desde mi ignorancia. Usted va a corregirnos, por favor. La cuestión es cómo se trabaja con los adultos y adultos mayores, que también hay que tener en cuenta que ellos ya han tenido un contexto diferente que llevan décadas haciendo las cosas de una manera y que muchas veces no ven fácil adaptarse a nuevos hábitos para contribuir con todo esto que requiere dar un debido manejo a los residuos sólidos, a todo lo que contribuye a mejorar el medio ambiente. Claro, Andrés, a mí me gusta ser muy positiva y pensar que independiente del momento de la vida en que estemos nosotros podemos ser parte de la solución. Es cierto lo de las nuevas generaciones, porque claro, la educación cuando empieza en una etapa temprana puede tener impactos más positivos en el largo plazo, pero en el caso de los adultos mayores, miren, yo les cuento esta experiencia tan bonita. En el 2016 iniciamos un proceso llamado las ecoparroquias, ecuiglesias o ecuiglesias, y uno cómo entiende eso, pues imagínense que conocimos un padrecito, pues que es un padrecito muy querido en Manrique, y él nos invitó como, bueno, estos temas están muy interesantes, el laudato sí que fue lo que el papa, el papa, se me olvidó el nombre del papa, el papa Francisco, escribió diciendo y reconociendo cómo los cristianos deberían seguir la sostenibilidad, y eso es un escrito muy bonito. Es una encíclica. Una encíclica y es un escrito muy bonito también, que incluso las personas que no son religiosas los invito a que lo lean y es muy inspirador. Entonces el padre nos decía, bueno, ¿y cómo hacemos para que esto llegue a la comunidad y a la parroquia y a la iglesia? Y empezamos a trabajar con unos talleres para formar en esos temas de sostenibilidad, en temas de agricultura urbana, desarrollo sostenible, procesos participativos sostenibles, la creación de pacas digestoras, que ahorita hablamos de eso, que quedó el tecnicismo ahí ahorita. Y ahí va a ser la oportunidad. Exactamente. Y empezamos a promover talleres en la iglesia. Imagínense, la iglesia hablando de sostenibilidad, eso es muy chistoso porque normalmente uno asocia solo a temas de religión. Y cuando hicimos la convocatoria, solo llegaron personas de adultos mayores. Y eso nos alegró mucho porque nosotros normalmente trabajamos con jóvenes y con personas más jóvenes, que son las que llegan a nuestras convocatorias. Y alcanzamos a hacer unos procesos de co-creación muy bonitos, que fue decirle a la gente, bueno, ustedes cómo se sueñan un barrio más sostenible, cómo se sueñan una iglesia más sostenible. Y todos participaron y encontramos un conocimiento colectivo que estaba ahí y que estaba abandonado. Por ejemplo, las mujeres saben mucho de jardinería y les encanta la jardinería. Y promover un proceso de jardinería urbana, pues imagínense, la naturaleza nos limpia el aire, es algo así tan simple. Y no hay necesidad de hablar de cambio climático ni de acuerdo de París, es algo muy sencillo. Juliana, rápidamente, entonces nos hablas de la iglesia católica, pero en Medellín tenemos muchas iglesias. Y entonces, ¿cómo están trabajando con las otras iglesias? ¿Las están contactando también por correo? ¿Ustedes cómo están trabajando? Porque religión es simplemente nuestra relación con Dios, con el universo, con el cosmos. Entonces no podemos dejar aparte como otras iglesias que están viviendo también en Medellín. Te lo puedes decir en un segundito, porque ya nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales. Esto era simplemente por citar el ejemplo. En cualquier espacio donde haya colectividad, donde nos podamos encontrar, es un escenario perfecto para co-crear y generar soluciones. Y esas soluciones se pueden llevar a cabo en un espacio intergeneracional, donde participen desde niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, porque todos podemos ser parte de la solución. Perfecto. Gracias, Juliana. Estamos pariweleando con vos. Estamos hablando de cómo tener ciudades más sostenibles. Los llaman también ciudades inteligentes. ¿Qué estamos haciendo en Medellín? ¿Qué hacen en París? ¿Qué hacen en Londres? De lo local a lo internacional. Estamos en Telemedellín siempre con vos. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos Pariweleando con vos. Hoy hablamos sobre sostenibilidad. ¿Qué es eso de hacer sostenible nuestros recursos naturales? ¿Cómo podemos hacer que las nuevas generaciones disfruten de un planeta igual o mucho mejor, ojalá mucho mejor, del que nosotros tenemos actualmente? Y para eso, nosotros somos responsables como ciudadanos, como miembros de una sociedad y de un país. Bueno, para antes de que continuemos con eso, Natalia, nosotros tenemos aquí una reflexión. Y es que sin importar nuestros orígenes, cada uno de nosotros es un ciudadano del mundo que vive en un mundo urbanizado. Por lo tanto, tenemos un interés común para hacer frente a los retos del cambio climático. Esta declaración te invita a unirte y a construir soluciones colectivas a los desafíos del cambio climático en todos los contextos geográficos, culturales, sociales o étnicos. De eso era lo que estábamos hablando ahorita. Sí, señora, y lo que nos da pie al siguiente tema que desarrollamos precisamente en este segmento de Paribueliando con Voz, con Juliana Gutiérrez, codirectora de Low Carbon City, y es el tema de las ciudades embajadoras. Al principio lo mencionamos, pero ya hay que empezar también como a desglosar ese paso a paso que ustedes trabajan con estas ciudades embajadoras. Bueno, el programa de ciudades embajadoras es un programa que tenemos abierto a cualquier ciudad, a cualquier organización de la sociedad civil, a cualquier grupo, mejor dicho, a cualquier organización que esté trabajando en estos temas, bien sea del sector público, privado, de la academia, de los medios, y que quiera generar un impacto. Nosotros tenemos entonces abierta esa aplicación a través de nuestras páginas, de nuestra página web. Una organización que esté interesada puede aplicar a través de la página. Nosotros recibimos el formulario y los invitamos, pues los revisamos y los invitamos a trabajar juntos. Tenemos un kit para esas ciudades que tiene desde detalles de películas para que usted presente en su comunidad y sensibilice sobre el tema, hasta acciones más detalladas de cómo desarrollar un taller, cómo trabajar con la comunidad en estos temas, cómo desarrollar acciones en el barrio, cómo... Bueno, y adicional a eso, pues todo el tiempo estamos compartiendo información en unos webinars o conversatorios online que hacemos cada mes sobre estos temas, en los que buscamos acercar al ciudadano del común a temas que normalmente no son asequibles al público. Entonces, donde hablamos de energía... Ustedes han escuchado estos libritos que salían por ahí de música para dummies... Sí. Bueno, entonces, algo así entendemos como el trabajo que hacemos en este sentido. Así como hacemos nosotros, el libro de Coquito, o sea, todo básico. Exacto. Vio que Coquito se nos sirve para ir boleando. Exacto. Entonces, eso es lo que hacemos en estos conversatorios. Sentamos expertos con ciudadanos para que preguntemos y conozcamos más sobre estos temas y de manera mensual tenemos un tema diferente. Pero entonces ellos se tienen que meter a la página e inscribirse con el correo para que les llegue o ustedes también les están enviando información en papel. El papel como que se mandó a recoger porque estamos talando muchos árboles. Entonces, explícanos muy bien. Las personas que quieran acceder a estos cursos deben inscribirse en la página. Sí. Si quieren recibir nuestro boletín con información de programación, se pueden inscribir o igualmente seguirnos en redes sociales donde constantemente estamos actualizando. ¿En cuáles redes están, Juliana? En Twitter, LowCarbon-BajoCity, en Instagram, LowCarbonCity y en Facebook, LowCarbonCity también. Bueno, Juliana, sabemos que cada vez más los ciudadanos tenemos acceso a estas redes sociales, a la Internet como tal. Pero también no podemos desconocer que todavía muchas personas son ajenas a todos estos procesos. Entonces, antes nos estaba contando lo que se hace precisamente con ellos. Pero entonces, ¿cómo podemos fortalecer un poquito más esos procesos de divulgación para integrar, para vincular mucho más a esos ciudadanos que definitivamente no se van a inscribir mediante una página web, que de pronto no tienen este acceso a las redes sociales porque no les interesa, no les gusta y que de pronto son muchas las que todavía necesitan que les toquen las puertas para que venga? Usted también es parte de esto. Bueno, quisiéramos que tuviéramos voceros del tema en cada uno de nuestros barrios. Y ahí quisiera abrir la oportunidad para otro proceso que nosotros tenemos activo, que es de voluntariados. Entonces, si usted quiere liderar estos procesos en su barrio, en su comunidad, en su familia, escríbanos, pongámonos en contacto y planemos y creemos cosas en conjunto. Cuando hablamos de voluntariados, esos voluntariados van desde el trabajo en intervenciones particulares en los barrios hasta sensibilización en las instituciones educativas con niños o bien sea una idea que alguien tenga y la quiera trabajar con nosotros. Entonces, nosotros proveemos esa plataforma para que pueda pasar. Y quisiera hacer como hincapié en algo, bien decías lo de las redes sociales, pues que no todo el mundo está en redes sociales, pero sí conocemos a alguien que esté. Entonces, yo los quisiera invitar a una campaña permanente que tenemos nosotros que se llama 30 días por el clima. Y en esa campaña tenemos un reto diario para que usted asuma y contribuya a esas soluciones. Entonces, si usted conoce esa campaña, esos retos, lo comparte con su familia, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus nietos, con su familia en general. Y al final, pues si lo hago yo sola no tiene sentido, pero si lo hacemos entre todos, pues los impactos pueden ser muy bonitos e interesantes. Entonces, Juliana, por ejemplo, usted ahorita que está hablando de la iglesia, lo hizo la iglesia con la cuaresma. Entonces, es también como lo mismo para que todos vamos como unificando nuestro idioma hoy aquí en Pariveleando con vos. Sigamos en lo local. Yo soy mamá, soy joven, soy niño, me voy a mercar. Entonces, ¿cómo empiezo a escoger productos que le sirvan al medio ambiente? Además, recordemos la bolsa. Que no se nos quede la bolsa, que no hay que buscar todos los días la bolsa plástica y comprarla, sino también aprender a llevar esas bolsas, sean de cartón, cartón mejor no, sean de un material especial, que si usted quiere nos cuenta cuál es el material, por qué son importantes llevarlas y entonces cómo debemos mercar. Bueno, ese primer punto de la bolsa reciclable es crucial. Ya nos han contado los expertos que el plástico se demora entre 500 y 1.000 años para biodegradarse, o sea, para desaparecer. Entonces, imagínense todo el plástico que está ya contaminando nuestro planeta y una bolsa que la utilizamos 10 minutos, 15 minutos, pues qué tristeza generar más problemas. Pero la pregunta que me hacen es, ¿la bolsa plástica que nos dan en los almacenes no es la misma que tenemos que comprar para la bolsa de la basura? O sea, cuando tenemos canecas de basura en el baño, por ejemplo, tenemos que poner una bolsita. Entonces me dicen, Natalia, pero ¿cuál es el problema de las bolsas? Explícanos de una vez eso y después nos vamos a mercar. Qué bueno que uno pudiera usar bolsas de papel en lugar de plástico, porque igual la bolsa no se va a biodegradar, ¿cierto? Entonces es como si transfiriéramos el problema a otro lugar, el problema se queda en el relleno sanitario y mil años más para 500 o mil años para biodegradarse. Ese es el gran problema, pero también es como una necesidad que empieza a aparecer en el mercado. Entonces, como es una necesidad, qué bueno que también emprendedores o personas que se animen a emprender por el clima también empiecen a pensar en este tipo de soluciones que necesitamos. Entonces, retomando el tema de mercar, el primer punto, ser conscientes que lo que vamos a comprar sí lo necesitamos, ¿cierto? El segundo punto, que si vamos a comprar algún producto, tratemos de comprar productos locales. ¿Por qué? Porque si compramos productos locales, son los productos que no han sido transportados por mucho tiempo, que no tienen una huella de carbono, por eso, por lo que les contaba anteriormente, han viajado de un lado a otro. Entonces, recordemos los mercados campesinos. Los mercados campesinos, esa es una excelente oferta. Ustedes aquí mismo en el parque promueven ese mercado campesino los fines de semana, tenemos otros mercados campesinos en la Presidenta, y ahí tocamos otro tema de lo orgánico, los mercados orgánicos. Si son mercados, o digamos campesinos, o personas que se han dedicado a producir sus alimentos sin agroquímicos. Entonces, pues eso no solo es bueno para el planeta, sino también para nuestra salud. En un mercado normal, entonces, ¿cómo empezamos a escoger? ¿Que no tengamos tantos enlatados, que no tengamos tantos empaques de plástico? Ese es otro punto interesante, reducir el consumo de productos que tengan plástico, y si es posible, ahí tenemos unos ejemplos muy bonitos de personas que conocemos en nuestra comunidad, que van a mercar a la plaza, y en la plaza llevan ellos mismos sus recipientes para que les vuelvan a reenvasar, y así no tienen que comprar productos otra vez, como estar cambiando simplemente con sus propios productos reenvasables. Juliana y Natalia, esto se pone muy bueno con estos ejemplos, y aquí nos abrieron más la mente. Estas son las prácticas que más escuchamos, las que de pronto son más promovidas en los medios de comunicación, en las redes, en todos los medios. ¿Cuáles serían de pronto esas que no nos reiteran tanto y que son muy, muy, muy comunes en nuestra cotidianidad? O para que nos haga caer en la cuenta. Ay, yo hago eso y de pronto no lo debería hacer. Hay otras que de pronto también se puedan mencionar así por el estilo. Miren, algo tan simple como dejar conectados los aparatos electrónicos si no los necesitamos. Porque eso al mismo tiempo está consumiendo energía, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cosas que en todas las casas pasa, y no somos conscientes, que el solo hecho de estar conectados ya consume, ya tiene un consumo energético. La forma en que nos movilizamos. La pirámide de movilidad siempre debería primar, caminar, bicicleta, transporte público y por última opción, la moto y el carro. Obviamente, pues ese es un reto muy grande que tenemos como ciudad para que cada vez tengamos mejores espacios para caminar, para la bicicleta, para el mejor transporte público y creo que poco a poco vamos a migrar como sociedad a ese sistema si seguimos demandándolo más. Pero en espacios que sean cortos y que tengamos la oportunidad de caminar, caminemos. Los que no podamos montar en bicicleta, caminemos o montemos en transporte público. Eso es algo tan básico, sí, de nuestra cotidianidad. Ya lo mencionábamos ahorita, el tema de plástico. ¿Cuántos productos de plástico consumimos al día? Realmente los necesitamos. Reducir el consumo de cosas que no necesitamos. Entonces, vuelvo a hacer como énfasis en esa campaña de 30 días por el clima porque tiene justamente todos esos tips de la cotidianidad. El día uno, demorarme menos tiempo en la ducha. Día dos, tomar al menos transporte público al menos una vez al día. Día tres, bueno, y así hay una serie de tips. Y que los invitamos al que los cumpla, que firme en nuestra página porque queremos que sean líderes y nos ayuden a replicar este mensaje. Juliana, ¿sabes de qué me estás acordando? Pues la semana pasada estábamos en Feria de Flores y estamos hablando con nuestros campesinos, con los campesinos, con los campesinos paisas. Todas estas prácticas las hacen nuestros campesinos. Lo que pasa es que nos olvidamos, nos olvidamos de querer al medio ambiente, nos olvidamos de querer la tierra. Entonces, estamos como retomando las prácticas de nuestras raíces. Estamos pariweleando con vos, estamos hablando de lo Carbon City. Ciudades bajas en carbono. Parece como complicado, pero ya nos estamos desenredando. Ya volvemos después de un corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos Pariweleando con vos. Somos reiterativos sobre el tema de la sostenibilidad. Como ciudadanos, como apropiarnos de todas esas acciones. Pensar en global, pero actuar en local. Aquí, ¿cómo lo podemos hacer en la ciudad, en nuestra cuadra, en nuestro barrio, para preservar este planeta tan bonito que tenemos? Para ser responsables, corresponsables, con el cuidado del mismo. Estamos pariweleando sobre Low Carbon City. Y habíamos planteado en los segmentos anteriores, pues, todas esas acciones. Pero esas acciones que como ciudadanos podemos llevar a cabo, tienen también, de pronto, otras propuestas, otras iniciativas. Y se cristalizan en una serie de talleres, de concursos que ustedes también hacen para que se vea. Una de ellas es el concurso internacional de fotografía. Muestra el cambio, impactos y soluciones del cambio climático. Pero esta es solamente una de las iniciativas. Usted decía, no, hay otras cosas que contar. Hablemos en todo este segmento de eso, Juliana. Bueno, Andrés, el concurso de fotografía es un espacio que encontramos desde hace dos años para invitar a fotógrafos, tanto profesionales como aficionados, mejor dicho, cualquier persona, para que nos muestren cómo evidencian el cambio climático en sus ciudades y cómo también pueden evidenciarse soluciones. Entonces, en ese sentido, invitamos a todas las personas que quieran participar en el concurso a que nos envíen sus fotos. Algo interesante, importante es que el concurso se vence mañana, Natalia. Entonces, entre más personas quieran participar, mucho mejor. Entonces, rápido, rápido, vayan, siéntese en el computador. Si de pronto no tiene acceso, puede ir a las escuelas en todos los barrios, a los parques, biblioteca, puede ir a conectarse, le puede decir. Si usted de pronto no sabe usar el computador, las abuelitas que no saben, le dicen al sobrino, al nieto, que vayan y les ayuden, porque esto está muy bueno. Aquí estamos parigüeleando de algo que no nos va a servir solamente a la ciudad, sino a todo el mundo. Y además de los premios, pues que tenemos alrededor de un millón quinientos de pesos para distribuir entre los ganadores, hay unos espacios de difusión de estas fotografías muy interesantes que, retomando el tema del inicio, cuando hablábamos del arte, nos sirven para visibilizar el problema y también para visibilizar las soluciones. Tenemos, entonces, les quería contar, 29 mil ciudadanos movilizados, ciudadanos en el mundo. En el mundo. En el mundo. Nos faltan muchos ciudadanos, entonces, 100 ciudades, embajadoras, 300 foros, talleres, intervenciones urbanas. Pero 29 mil ciudadanos en el mundo es muy poquito. Nos tenemos que poner las pilas a ser parte del cambio. Sí, Natalia, yo quisiera dejarle un mensaje a los televidentes y a todas las personas que nos escuchan. Todos podemos ser la solución. No esperemos solo que el gobierno o las empresas sean quienes construyen las soluciones. Nosotros podemos ser parte de esa construcción como individuos, pero también desde nuestras familias, desde nuestros barrios. Y esta suma de acciones colectivas, tanto de la ciudadanía como de los actores del sector público y privado, pueden contribuir a eso de lo que hablábamos al inicio, a ese sueño de unas ciudades más sostenibles, unas ciudades donde las próximas generaciones puedan vivir y tengan acceso a los mismos recursos que nosotros tenemos. Sí, Juliana, y esto es totalmente consecuente con este segmento del programa donde hacemos esa reflexión final. Ahondemos un poquito más sobre la declaración ciudadana que es relacionada con lo que usted nos está hablando. Esa declaración ciudadana que es la que nosotros también tenemos que hacer. No dejar en la institucionalidad, no dejarle a los países las responsabilidades de firmar acuerdos, por ejemplo, como el de París. No, usted al principio, de pronto los televidentes que están apenas llegando a estos últimos segmentos, usted nos contaba. No, no se trata solamente de que los países se comprometan, sino que nosotros como ciudadanos también nos declaremos. Y aquí fue donde entró esa frase que nos quedó sonando. Pensar en global y actuar en local. Bueno, esa declaración ciudadana es una invitación que hicimos desde el 2015, desde el 2016, a todos los ciudadanos del mundo para que nos movilicemos por estos temas. Y en esa declaración le pedimos a nuestros gobiernos que por favor incluyan en la agenda pública los asuntos para abordar el cambio climático y tener ciudades más sostenibles, desde el punto de vista del manejo de residuos, desde las energías renovables, desde la movilidad sostenible, desde la participación ciudadana en las políticas públicas, desde la agricultura urbana, desde la incorporación de la tecnología para la sostenibilidad, entre otras cosas. Quienes estén interesados también en firmar esta declaración, que nosotros la movilizamos en diferentes escenarios internacionales, también lo pueden hacer a través de nuestra página web. Entonces, bueno, vamos concluyendo. Todos somos parte del cambio. Las políticas también de gobierno están visibles para todos. Tenemos ahora una página, unas redes sociales donde nos podemos contactar y todos podemos seguir participando. En este concurso que tenemos plazo solamente hasta mañana para participar y ganar unos premios, todo está en la página. Sí, señora, y que sea el minutico para que usted aproveche a contar más detalles sobre ese concurso para que se animen y disfruten hasta mañana. Bueno, les recomiendo revisar los términos de referencia del concurso de fotografía para aficionados y profesionales en la fotografía. Pueden encontrar más información en nuestra página web. Los premios más o menos son de 1.500.000 distribuidos entre los ganadores y vamos a tener oportunidad de visibilizar el trabajo y las fotografías en diferentes escenarios. Los invitamos a participar de este concurso, a seguirnos en las redes sociales para participar en todos los eventos que nosotros gratuitamente organizamos. Próximamente en octubre, en alianza con el Parque Explora, vamos a desarrollar una cumbre de emprendimiento climático donde vamos a traer a la ciudad emprendedores muy jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes por sus ciudades. Por ejemplo, vamos a traer a una persona de la India que captura polución y la convierte en tinta para las impresoras, para la industria textil. Vamos a traer un chico de Inglaterra que se dedica a reciclar las plumas de los pollos para hacer material de construcción. En fin, gente muy interesante que se ha identificado necesidades en estos asuntos de la sostenibilidad y están creando soluciones, pero ya desde el emprendimiento. Entonces, este evento va a ser gratuito, va a ser del 11 al 13 de octubre en el Parque Explora. Y bueno, pues qué bueno seguir comunicándonos con ustedes, que puedan acceder a todos los procesos que realizamos y los invitamos entonces a que nos sigan en las redes sociales y participen de nuestros procesos. Juliana, muchas gracias. Quedamos antojadísimos no solamente de participar de todas estas actividades, sino también del evento de octubre. Y como lo bueno, poquito Natalia, es hora de despedirnos en Paribolando con vos. Bueno, todos a hacer el reto, el reto por el planeta, el reto por Medellín, el reto por Colombia. A mover este planeta, que se le quiten todas esas enfermedades, que lluvia un día, que calor el otro, que tembló otro día. Vamos a seguir pariboleando mañana. Ustedes se quedan aquí en Telemedellín, siempre con vos.